¡Gerardo! ¡Ya se me fue el pato que se iba a quedar! ¡Gerardo! ¡Cálmate, Gerardo! ¡Ahora sí te pasaste, 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 Gerardo! ¡Ahora sí te pasaste! ¡Ahora sí te pasaste! ¿Qué rayos haces aquí, Gerardo? ¡¿Cómo llegaste hasta aquí?! ¡Gerardo! Si vas a estar con tus cosas, mejor dímelo ahora No te voy a dejar pasar Si vas a estar con tus cosas, mejor dímelo ahora Oh caracoles, ahora sí puedo pasar Ahora sí te pasaste Gerardo Gracias por ver el video